No recuerdo nada, ya, sin comentarios por favor. ¿Y qué pasó estos días? ¿Dónde estuvo don Simón? Aquí arrestado. No, pero el sábado domingo, ¿qué hizo? Estaba aquí, sin comentarios jefe. Él es Simón, el agresor de María Choque, quien se encuentra hospitalizada aún, luego de haber sido víctima de una brutal golpiza por parte de su pareja y padre de sus dos hijos, de 6 y 3 años, el hombre fue identificado como Simón Copa, de 36 años, quien se entregó a la policía y en las próximas horas será su audiencia cautelar. Según la declaración de él, indica que no tiene acuerdos, que se ha olvidado, no se acuerda. ¿Están en estado de vida? Los dos, ambos están en estado de vida. Ha perdido la memoria, se hizo su declaración. Luego el agresor ya ha sido aprehendido, se encuentra a la espera de la imputación sobre el feminicidio intentativo. La agresión habría ocurrido en la zona Quisuaras la noche del pasado 24 de enero. Los dos menores de 3 y 6 años se encuentran en el hogar 24 horas del municipio de El Alto, recibiendo las atenciones correspondientes, según informó la Secretaría de Desarrollo Social Blanca Mendoza. Están con un apoyo psicológico porque han presenciado este hecho y parece ser que otros de violencia también. A pesar de que los niños tienen una edad temprana de 3 y 6 años, ya están registrando en sus mentecitas este tipo de violencia. Por lo tanto, ellos en este momento se encuentran tranquilos, estables, protegidos en el 24 horas. Sin embargo, parece ser que vamos a tener que hacer un proceso bastante largo con ellos en el tema de la recuperación psicológica. Lastimosamente la señora esperó demasiado tiempo, yo no entiendo cómo aguantó el dolor, realmente es algo sumamente raro, pero recién después de tiempo, recién hizo la denuncia. El hecho ocurrió el 24, nosotros conocimos posteriormente del 24 el hecho y de manera inmediata se atendió este caso con el RIP Slim. De manera que paralelamente ella realizaba la denuncia y ya se hacía la detención del agresor. El agresor acusado de tentativa de feminicidio le rompió los brazos, le dañó la mandíbula y un ojo a su concubina. Dijo que no recuerda la agresión porque se encontraba bajo los efectos del alcohol, informó la directora de la Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia del Alto. Temas de violencia también acá en la ciudad de La Paz, el Ministerio de Justicia se personó, porque estamos hablando de una mujer que sufría violencia más de ocho años y que lamentablemente perdió el ojo. El Ministerio de Justicia se personó, lo decíamos, y van a solicitar la máxima sanción contra el acusado. A las mujeres les diría que no se aguanten, como yo he aguantado, y yo he aguantado todo, le he perdonado pensando que va a cambiar, pero nunca había sabido cambiar. Me decían mi tía, no va a cambiar, no va a cambiar, y verdad, no me he escuchado. Y ahora mira cómo estoy, yo les diría que una vez, no sé, si una vez reciben un golpe o algo, ya lejense de él rápido, porque los hombres reciben esa visión. La pareja se unió en octubre de 2011. Dos meses después, María Choque perdió parte de su oreja izquierda, su pareja, identificada como Simón Paco, bajo influencias alcohólicas, fue quien provocó esta agresión. Mi oreja más antes me ha mordido, tengo este lado, está mordido, y eso también igual se lo ha comido, yo estaba con sana esa vez, sí, eso igual era, y después me ha ido pegando, aquella vez me ha intentado, con cuchillo igual, me ha intentado descuartizar, y yo me sé a rodillas, yo si estar sana, el borracho sabe llegar. Según cuenta la señora María, las agresiones las sufrió ocho años. Este último hecho de violencia, provocado el 24 de enero, hizo que la víctima pierda el ojo izquierdo y resulte con varias fracturas en el brazo. Nuevamente, estos hechos, bajo influencia alcohólica. Me ha empezado a pegar encima de mí, se ha balanzado, y me ha gritado, vos eres así, así de todo, me ha tratado ahí, después quería, más antes me ha mordido mi labio, después ahí la mano me ha empezado a romper, es que me estaba defendiendo yo de mi cara, siempre a mi cara, y después, uno por uno, mi mano lo ha roto, y de eso, mi ojo me ha sacado con su dedo, y después yo he perdido el sentido, no me acuerdo, ya nada. El médico que atendió a María Choque sostiene que la víctima será sometida a una cirugía ocular. El galeno se vio impactado por este caso. Lo que vamos a hacer es el tratamiento estético. Entonces, el departamento de oculoplastia ha tomado, ha asumido el desafío, esta mañana he visto que la estaban examinando, y yo creo que tal vez hoy día ya le estén haciendo un tratamiento quirúrgico adecuado. El médico espera que este caso sea para concientización de la población, para que se puedan evitar más de estos hechos de violencia contra la mujer. Yo creo que el alcohol no es buena compañía, ni ningún estupe para pacientes. Yo creo que si empezamos a reflexionar en esto, en estas experiencias, yo creo que toda la gente va a cambiar de actitud en relación al futuro. Yo creo que el hombre que ha lastimado a su mujer debe estar muy arrepentido, espero, pero hay que evitar que al futuro se manifiesten otro tipo de agresiones como esto. Actualmente el agresor se encuentra aprendido y espera su audiencia cautelar, donde pedirán la máxima sanción. Que no recuerda nada, que él no habría agredido a la esposa, y que solamente eso es lo que ha manifestado, que él no recuerda absolutamente nada. Ya está él aprendido y esperando que es lo que van a disponer posteriormente.